Continúan las quejas del mal servicio en la clínica del IMSS en Cozumel y en esta ocasión la señora Hilda Gabriela Villanueva, que utiliza muletas, se manifestó en contra del director del Seguro Jesús Mateos López, asegurando que desde hace más de ocho meses requiere urgentemente de una operación, pero el director no autoriza su traslado a la ciudad de Mérida o Cancún, por lo cual pide la intervención de altos mandos del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que esta operación pueda realizarse. La afectada añadió que durante este tiempo únicamente ha tenido citas médicas con un especialista, que también ha sugerido que sea enviada a otras clínicas donde se practican esta clase de operaciones, porque en Cozumel carecen de insumos y equipo médico para realizar la cirugía. El director, doctor Mateos, por una cosa y otra, él no me había visto lo de mi operación y una vez que le dije que esto lo íbamos a poner por medio de la imprensa, dijo que eso a él no le importaba, que porque ni caso hacen, como van a entender que él ahí truena su cacahuate. Mi hija estuvo yendo más de seis meses, día, mañana y tarde, luego como los seis meses me manda, dice que una cita que fue a ciegas nada más y por palabra, porque jamás hubo tal cita. Regresamos de allá, me dieron dos meses, mi hija volvió a ir allá y que después y que me manda con otro traumatólogo, luego me volvió a mandar con otro traumatólogo, el caso que mandó tres veces con el traumatólogo y el traumatólogo, él mismo dijo que no sé qué estaba haciendo el doctor Mateos, que porque lo mío ya meritaba una operación y que nada más estaban haciendo, me estaban alargando mi agonía, el mismo traumatólogo. Pedir que me ayude, a ver de qué manera me pueden ayudar con la de mi operación, porque aquí esta operación no la hacen, la hacen en Cancún o la pueden hacer en Mérida, porque yo necesito injertos, pero el doctor Mateos de plano, él no está haciendo absolutamente nada, ni siquiera placas me ha sacado. ¿Hace cuánto tiempo que? Pues yo ya llevo así como ocho meses, de ocho a nueve meses que llevo así, y ya la verdad yo ya no busco qué hacer, entonces si no es por una cosa, es un obstáculo y hasta ahorita no me pueden operar. Con imágenes de Fernando Mis, reportó para Provisión, Jorge Cupul. Gracias. 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 Gracias.